Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes, los bienes naturales, los bienes públicos, lógicamente entra en choque con los grandes intereses y por tanto hay gran inseguridad. Si uno sale de su casa, uno siempre tiene en mente que no sabe qué le puede pasar y si puede volver a su casa y volver a ver la familia. Yo mismo en alguna ocasión recibí de parte de un funcionario del gobierno municipal la advertencia de que si no negociábamos con la empresa, nos pasaría lo que le pasó a Berta Cáceres. Lo tomé como una amenaza. Eso que llamamos justicia en este país tiene a veces nombre y apellido. Estamos hablando de una justicia a veces doblegada por el gran capital. Esta lucha nuestra, compañeras y compañeros, es frente a una violación a derechos humanos. ¿Quién viola derechos humanos? Según la legislación hondureña e internacional, solamente el estado de Honduras. ¿Cuándo violentó nuestro derecho? Cuando de manera corrupta, de manera malintencionada, de manera desvergonzada, manipularon el decreto legislativo de creación de ese parque donde no se puede hacer actividad ni siquiera agrícola, en la zona núcleo, mucho menos minería. Yo nací para amar la vida, nací para querer la vida y para luchar por la vida. Gracias. Gracias.